¡Sonríe, Adrienne! ¡Es increíblemente hermoso! ¡Genial! ¡Adrienne! ¡Sé que estaremos juntos! ¿Qué pasa con ella? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Distraída de nuevo! ¡Necesito helado! ¡Nino! ¡Claro, no hay problema! ¡Lo siento, Alia! ¡Espera! Aparentemente, la sesión de fotos ha terminado. ¿Está terminando la dona? ¿No? ¡Bien! ¡Hola, Adrienne! ¡Oh! ¡Hola, Marinette! ¡Él viene hacia mí! ¡No estoy lista para esto! ¡Algo anda mal! ¡Tengo que comerme los dulces! ¡Rápido! ¡Quédate aquí! ¡Chiqui! ¡Agua! ¡Juera! ¡Chiqui! ¡No! ¡Raba de sacotador! ¡Necesito un poco de energía! ¡Elegiste la universidad equivocada! ¡Hola, Ladybug! ¡Oye, volviste! ¿Qué te trae por aquí? Yo también me alegro de verte, mi Lady. ¿Deberíamos arreglar nuestro problema? ¿Estoy interrumpiendo? Está bien. Un escarabajo gigante y un gato gordito contra las armas. ¡Tu jugada, Ladybug! ¿Qué? ¡Mi caja fuerte! ¡Chocas sus cinco, Bug! ¿Quieres un beso? ¡Y en tus sueños! Gracias, chicos. ¡Vamos, ladrón! Ladybug, ella se ha ido. ¿Adrien? ¡Se ha ido! Mi hermosa exposición de fotos está completa. Gracias por asegurarlo, Nino. Todos verán tus talentos, Alia. Supongo que la pared era bastante endeble. Lo siento, Alia. Lo arreglaré. ¡Se acabó, Nino! ¡Alia! ¡Oh, sí! ¡Siento un impulso de ira y frustración! ¡Maravilloso! ¡Vuela, Akuma! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Te odio, Nino! Consigue los pendientes de Ladybug y el anillo de Capnoir. ¡Adelante! ¡Oh, Ladybug! ¿Y quién es esta? La silueta me parece familiar. Estoy confundido. Comenta la respuesta abajo. ¡Adrien! Oye, ¿estás aquí? ¿Qué? ¡Cómete tu comida, asqueroso! Hola, Adrien. ¿Qué estás viendo? ¿Papas? Estoy tan molesto. Alia terminó conmigo. Necesito carbohidratos. Tranquilo, Nino. ¿Qué pasa? Solo pensarlo me hace llorar. ¡Gracias! ¡Me dejó! ¡Tómalo con calma! ¡Adrien, ¿a dónde vas? Bien. Aquí está el mejor sedante. Aquí tienes. Oh, desearía que Ladybug estuviera aquí. ¡Ayuda! ¡Cambia tu ruta, amigo! ¡Tú también te congelas! Querida audiencia, estoy buscando a Ladybug y a Cat Noir. ¡Ayúdenme! Ni siquiera el helado puede salvar el día. Me siento miserable. ¿Qué es esto? Todos viendo este video, estoy buscando a Ladybug y a Cat Noir. Díganme dónde están o haré que se arrepientan. ¡Ahí está Adrienne! ¡Tengo que salvarlo! ¡Me tengo que ir! ¿Qué pasa contigo y mi depresión? Lo siento mucho. Puedes tener todo mi helado. ¡Impresionante! Oh, ¿un fan de Ladybug? Serás útil. ¿Dónde está Ladybug? No lo sé. Piénsalo dos veces antes de que te elimine. Mala idea. Será mejor que te des la vuelta. ¡Oye! Ya no te necesito. ¡Cierra! ¡Déjame salir! ¡Agarra a Ladybug! ¡Considera lo hecho! ¡Prepárate para una pelea! ¡Fallaste! ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Perdedora! ¡Será mejor que corras! ¡Sigamos adelante! Poniendo una alarma. Los sonidos fuertes son otra cosa. ¡Eres una cobarde! ¿Te duelen los oídos? ¡Qué bueno verte, Kat! ¡Cuando quieras! ¡Adiós! ¡Ups! Lo siento, gatito. Un beso hará que todo desaparezca. Estás conmocionado. ¡Persigue a la villana! ¡Adrien! ¿Estás bien? ¡Enseguida vuelvo! ¿Lady Wi-Fi? ¿Dónde está ella? Ustedes, estoy en medio de una película aquí. ¡Siéntense ahora! ¿Corremos? ¡Claro! ¡Como sea! ¡Oh, mira! ¡Un fotomatón! ¿Y si ella está allí? ¡Seré rápida! ¿Qué? ¡Estas son fotos de bebés! ¡Qué raro! ¡Qué bichito más lindo! Toma una foto, durará más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay ahí? ¡Muéstrame! ¡Un gatito peludo! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Entendido! ¡Me rindo! ¡Cállate! ¡Ustedes dos! ¡Entreguen sus talismanes! ¡Pendientes y anillo! ¡No estamos de acuerdo! ¡En ese caso, despídanse de este perdedor! ¡Otra vez fuera de objetivo! ¡Oh! ¡Gatito! ¡Eso es! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Mi cuello está entusdecido! ¡Alia! ¡Lo siento mucho! ¡Nino! ¡Yo también lo siento! ¡Es un trato hecho! ¡Oh! ¡Adrien! ¡Lo logré! ¡Gracias, Ladybug! ¡Adrien! ¡Oye! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Marinette! ¿Por qué estás tan triste? ¿Un helado? ¡Es el mejor remedio que existe! Además, tenemos entradas para el cine y la nueva película de Pokémon. ¡Oigan! ¡No hagan eso! ¡Cuidado! ¡Vamos, Diana! ¿Qué tienes? ¡Mi Pikachu puede vencer a todos tus Pokémon! ¡Tranquilo! ¿En serio, Diana? ¿Entonces, eso es todo lo que puedes hacer? ¡Dime cuál es tu opinión de esta tarjeta! ¿Estás embarazada? ¡Obtuve lo mejor de tu Pokémon! ¡Doctor! ¿Cómo se ve? ¡Sí, sí, sí! ¡Vas a tener un Poké Bebé! ¡Una futura mamá debería tomarse mucho tiempo para relajarse y descansar! ¿Qué pasó? ¿Pica? ¡Estoy embarazada! ¡Cielos! ¿Qué pizza podemos pedir? ¡Esta! ¡Con queso extra! ¡Genial! ¡Ya está aquí! ¿Qué debo comer? ¡Oh! ¡El menú de entrega! ¡A ver! ¡Lo quiero todo! ¡Mis bocadillos! ¡Vengan con mamá! ¡Espera! ¿Pica? ¿Has visto la cuenta? ¡Fue mi culpa! ¡El bebé se está muriendo de hambre! ¡Hay muchas cosas! ¡Manos fuera! ¡Es mío! ¿Quién me quitó el jugo? ¡Eevee! ¡Pica! ¿Puedo tocar tu barriga? ¡Fuera del medio, Eevee! ¡No puedo ver nada! ¿Cómo está nuestro bebé? ¡Mira! ¡Yo también tengo una barriga! ¿Quieres tocar? ¡Tan adorable! ¡Qué ganas de escuchar los latidos del corazón! ¡Bien hecho, cariño! ¡De tal madre, tal bebé! ¡Esto es lo que pasa si te metes conmigo! ¿Algún voluntario más? ¡Estoy bien! ¡Adiós! ¡Clases de Pokémon embarazadas! ¡Hola! ¡Oh, Pikachu! ¡Bienvenida! ¿Vas a tener un bebé? ¡Comencemos a prepararnos! ¡Sube a la pelota! ¡Ajá! ¡Cuenten conmigo, chicas! ¡Pikachu! ¡Repite! ¡Miau! ¡Estoy bien, chicas! ¡Así es como alimentas a un bebé con biberón! ¡Qué bonito, Pikachu! ¡Mantén tu cabeza en alto! ¡Se ven bien, chicas! ¿Qué pasa? ¡Él no quería la leche de todos modos! ¡Botterfree! ¡Enséñame a envolverlo! ¡Genial! ¡Terminé! ¡Maravilloso, Pikachu! ¡El resultado es asombroso! ¡Yo también lo hice muy bien, ¿verdad? ¡Chicas, sigamos! ¡Pika está obsesionada con tu regalo! ¡Una cuna de bebé! ¡Qué lindo Pokémon! ¡El bebé va a estar cómodo aquí! ¡Y tengo una botella preparada! ¿Qué? ¡Miau! ¡Déjalo! ¡Esto no es para ti! ¡Es para el bebé! ¡Cállate! ¡Básicamente es un bebé! ¡Oh, una cuna! ¡Sorpresa! ¡Oh, qué amables! ¡Ya tenemos un bebé! ¡Pika, mantén la calma! ¡Los ultrasonidos no son nada de temer! ¿Cómo está, Doc? ¿Ve algo? ¿Qué? ¡Caída de voltaje! ¡Los dispositivos están quemados! ¡Lo siento mucho, Doc! ¡Chicos! ¿Qué Pokémon creen que tiene nuestro Pika? ¡Te organizamos un baby shower! ¡Tienes que abrir mi regalo primero! ¡Zapatillas para bebé Pikachu! ¡Ahora hagamos la revelación de género! ¡Apuesto a que es niño! ¡Espero que sea una niña! ¡Estoy explotando el globo! ¡Apuesto a que es niño! ¿Amarillo? ¿Qué género es? ¿Qué? ¿Entonces qué es? ¡Es Pichu! ¡Felicidades! ¡Esa es una gran noticia! ¡Aquí tienes un cofín! ¡Acomódate! ¡Y aquí hay papas fritas! ¡No puedo alcanzarlas! ¡Miau! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¿Te importa masajear mis pies un poco? ¡No hay problema! ¿Se siente bien? ¡Increíble! ¡Hace calor aquí! ¡Estoy aquí, Pika! ¡No! ¡Qué mal, chicos! ¡No fue mi intención! ¡Ah! ¡Estoy en trabajo de parto! ¡Hospital, ahora! ¡No! ¡Me equivoqué después de todo! ¡Algo huele mal! ¡Palo tonto! ¡Garra de dragón! ¡De ahí viene el olor! ¡Sus rollos de sushi! ¡No! ¡Ivy, devuélveme esta cosa asquerosa! ¡Ah, tengo más! ¡No! ¡Son demasiado apestosos! ¡Queso apestoso! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Pruébatelo! ¡Te cabí! ¡Fabuloso! ¡Nada huele mal! ¿Qué estamos viendo? ¡Ah! ¡Estoy de parto! ¡Hospital, ahora! ¡No! ¡Error otra vez! ¡Tomen asiento! ¡La parte más emocionante se acerta! ¡Meow! ¡Evee! 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 ¿Qué pasa? ¡Pil! ¡Disculpen! ¡Estoy harta de esto! ¡Es molesto! ¿Cuál es su problema? ¡Necesito relajarme! ¡Inhala! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Jigglypuff! ¡Oye tú! ¿Por qué estás en mi habitación? ¡No me hagas enojar! ¡No! ¡Guau! ¡Un nuevo capítulo en mi creatividad! ¡No! 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 ¡Me gusta eso! ¡Esa música suena tan pacífica! ¡Pika! ¡Despierta! ¡Hoy hace un clima increíble! ¡Salgamos! ¡Apúrate! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Esperemos a Pika! ¡Saldrá en un segundo! ¡Saldrá en un segundo! ¡Saldrá en un segundo! ¿Dónde está ella? ¡Vamos a verla! ¡Pika! ¿Por qué sigues en la cama? ¡No me puedo levantar! ¡Échenme una mano! ¡Oh! ¡Estoy de parto! ¡No me lo vuelvo a creer! ¡No! ¡Esta vez es verdad! ¡Vamos rápido al hospital! ¡Ánimo, Pika! ¡Aquí viene tu bebé! ¡Oh! ¡Es lo más lindo! ¡Aquí está tu nueva tarjeta, entrenador! ¡Mira! ¡Es el bebé Pichu! ¡Tomemos una selfie en familia! ¡Vamos a dar un paseo, Eevee! ¡Alto! ¡Bebo ya unas merecidas vacaciones! ¡Van a cuidar a Pichu! ¡Adiós! ¡A partir de ahora, ustedes son mis nuevas niñeras! ¡Felicidades! ¡No! ¿Qué? ¿Pichu? ¡Mi bebé Pokémon! ¡Despierta! ¡Pichu! ¿Hay bocadillos? ¡A ver! ¡Uh! ¡Papas fritas! ¡Más! ¡Los bebés Pokémon no pueden comer tantas papas fritas! ¡Ven aquí, Pichu! ¡Bebé Pokémon! ¡Pichu! ¡Ahí estás! ¡Para! ¡Pichu! ¡Tu comportamiento está fuera de lugar! ¡No puedes electrocutar a todos los Pokémon en la casa! ¡Y deja de comer papas fritas! ¡Es malo para ti! ¡Pica Monster! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¡Eso está mucho mejor! ¡Ayuda! ¡Quítate de encima! ¡La, la, 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 la! ¡Una divertida fiesta de té! ¡Una casa para ti! ¡Y para ti! ¡Y yo! ¡No! ¡Tomar el té con juguetes no es divertido! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Miau! ¡Ivy! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a hacer una fiesta del té! ¡No! ¡Miau! ¿Jugarías conmigo? ¡No me apetece! ¡Está bien! ¡Ustedes se lo buscaron! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Una divertida fiesta del té! ¡Esta es para ti, Ada! ¡Es agradable! ¡Sí! ¡El té es mágico! ¡Buen Pokémon! ¡Otra taza, Ada! ¡Bonito gatito! ¡Lindo chico! ¡Ayúdame! ¡tzé! ¡Gracias!